¡Muy buenas noches! ¿En qué está David? ¡Háblame de esa gira! ¡Cuéntame! ¡Wow! Segunda gira que hago formalmente y considero que el apoyo el cual me está brindando este público querido que tengo aquí en Estados Unidos ha sido un apoyo el cual no reemplazo por nadie en el mundo. Le doy gracias a Dios porque me dio el talento y me está dando la posibilidad del día a día para mandarle el mensaje a todo ese pueblo querido. ¡Ay, mi amor! Yo quiero saber una cosa. ¿Qué edad tú tienes? Es para saber si me cae cárcel. 22. ¡Ay, no! Se fastidiaron las chicas porque este chico ya es mayor de edad. Mira, las chicas de AlegreTV no me perdonarían a mí si yo no te llevo la silla caliente. Tú estás listo. ¿Cómo? ¿Silla caliente? Sí. Pero, ¿a qué nivel? Al que tú quieras, mi amor. Chafle. Dime. Yo no he empezado y ya él está nervioso, señores. Nunca estoy preparado porque cuando una persona se prepara, falla. Ah, perfecto. Eso tú estás más que listo. Mi amor, yo en mis investigaciones descubrí que la primera vez que tú lo hiciste, tú eras bien jovencito. Cosas de la vida. ¿Qué edad tú tenías, damisito? Como 14. Mentiras, porque la primera vez que tú cantaste tenías nueve años. ¿Qué tú estabas pensando, mi amor? Nací con el talento, gracias a Dios. Sí, pero ¿en qué tú estabas pensando cuando yo te pregunté la primera vez? No, o sea... No, ya. Un tiempo. Tú estás sudando, ya. Tú estás como medio nervioso. Ahora, mi amor, ¿a ti te gusta arriba o abajo? Chafle. Los dos lados. Los dos lados, ¿qué? Arriba y abajo. ¿El qué? Porque primero se empieza desde abajo, para ir para arriba. ¿Para arriba para dónde? ¿Cómo ahí? No, 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 no. Vamos a aclarar esto porque yo me estaba refiriendo. ¿Arriba del escenario o abajo? Los dos lados. ¿Seguro? Claro que sí. Me encanta la música y me encanta el público que me da mi apoyo. Ahora, esta es la pregunta cumbre, lo que todo el mundo quiere saber. Claro que sí. ¿A ti te gusta por delante o por detrás? ¿Pero el qué? No, contesta. Ahora, ahora ve tú. No, dile tú. Dile tú. ¿Por delante o por detrás, mi amor? No sé a qué se refiere. Mi vida, a entrar a la limosina. ¿Por delante o por detrás? Óyeme, chicos, pero tú eres morboso a tu porca edad. Hay que preguntar. Una mujer tan decente como yo y tú preguntando. Por favor, mi amor. Hay que preguntar porque usted se atreve a decir silla caliente. Sí, pero eso también es caliente. Ay, tú te ves tan lindo cuando te ríes. Dios mío. Él está nervioso, chicas. Nada. Yo, mi amor, te deseo éxitos. Está llevando muy en alto el nombre de República Dominicana. Una cosita, mi amor. ¿Alguna neoyorquina te ha... Tú sabes. No todavía. Pero tú estás coloradito, mi amor. ¿Qué pasa? Pues ya entonces. Ninguna neoyorquina te ha... ¿Boqueteado? No, que si ninguna neoyorquina te ha dado un beso. Buenas noches. Soy David Cada, con mucho cariño para todos ustedes. Y sigan disfrutando. ¡Dile tú diferente!